En la sesión de hoy estamos asistiendo a fuertes correcciones en los títulos de IAG, correcciones que en el primer momento de la sesión han sido del 5,67% y que en este momento son del 2,88. Lo interesante del chart es que justo los mínimos de hoy y los 4,91,6 euros coinciden al tic con la línea clavicular de una potencial formación de implicaciones bajistas en cabeza y hombros. Figura que solo quedará confirmada si en futuras sesiones termina cerrando por debajo del último mínimo de reacción, los 4,89 euros. De confirmarse, cabría barajar como escenario más probable una corrección hacia niveles de precios cercanos a los 4,20 euros, la altura de la cabeza. Pero una vez más, aprovecho para recordarles que si no tenemos confirmación, no tenemos nada.